¡Suscríbete al canal! No vale, que estoy enamorado. ¿Enamorado? ¿De quién? De la muchacha que vive de esa casa. ¡Ah! ¿De Rosita? Se llama Rosita. ¿Usted la conoce? Claro que sí, si ella es muy amiga de nosotros. Claro. Ahora dime, ¿tú le estás bien? Sí, porque cuando ella me ve, me mira y se sonríe. Ah, entonces, entonces tú tienes que enamorarla, buenote. ¿Y cómo hago? ¿Con una serenata? Eso. ¿Serenata guayanesa? No, viejo. Vale, mira, tú lo que tienes que hacer es llevarle una serenata. ¿Tú no sabes cantar? Yo sí, yo aprendí a cantar con César González. ¿Pero César González no canta? Claro que sí, canta la lotería. Mira, 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 mira. Tú le llevas una serenata, le cantas, ella te abre la ventana y le das un beso. Eso. Sí, hijo, bajo papel, yo le doy un besito. Chico, mira, ve acá. Tú le pides un besito. Dos besitos, tres besitos. Un besito, dos besitos y tres besitos. Eso. Es chale pichón, Hugonote. Es que me da pena. ¿Pena por qué? Porque ustedes me están viendo y me cortó todo. Ay, pero Hugonote, somos dos amigos, chico. Mira, te vamos a traer un cafetín, ¿ok? Así que, para adelante, Hugonote. Un besito, dos besitos y tres besitos. Primero le canto y después le pido un besito. Un besito. Un besito, dos besitos. ¿Qué? Ok. La tuya. No me lo pueden anotar. Paso a la boca. Uno ahí, fuerte. Voy a fina primero. Pura. No sé por qué. No sé por qué. Buena. Moré de ti. Sin conocerte. Ni. Sin saber lo que. Rosita. ¿Te gustó? Entonces abre, papá, que me des un besito, dos besitos, tres besitos, etcétera, etcétera. Dame los besitos que quieras. ¿Y cómo le habrá ido a Hugonote? Seguro que levantó. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. No, no sé. Entonces, Hugonote, le diste a Rosita un besito, dos besitos, tres besitos. Ah. Hice la diligencia, pero no pude. Hugo, no te. Mande. Chéverísimo. 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 Con humor cinco estrellas.